Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Al respecto, senadores de la República condenaron la reunión entre Rodrigo Vallejo y la tuta, líder de los Caballeros Templarios. La senadora del PAN, Luisa María Calderón, exigió que la justicia no discrimine y que quien actúe fuera de la ley será sancionado. Por su parte, el senador priista y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, quien es Omar Fallad, afirmó que el gobierno federal ha sido contundente, caiga quien caiga en la lucha contra la delincuencia organizada. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.